¿Qué es el negocio de café en Corea? Café como negocio, conozco Corea, ya he estado aquí, pero no he estado haciendo negocios, entonces ha sido muy bueno porque algo que me llamó la atención es la palabra suan, es similar a una palabra en coreano que quiere decir suave, que es un buen punto para posicionar suan como suave y eso es lo que nosotros trabajamos, cafés de altísima calidad, siempre deliciosos. Es muy valioso todo el espectro que uno puede tener, reconocer otras personas, otras industrias, otros posibles asociados, como hay casos de colombianos que tienen productos que son compatibles, entonces estamos hablando de hacer asociación para que ellos vendan mi producto y yo vendo el de ellos, por ejemplo. Entonces es muy bueno. Mi afilié a Conecta Américas hace, el año pasado, como en mayo tal vez o junio, entonces he estado ahí como presente Conecta Américas. Bueno, me permitió esto y también tengo clientes en México, en Miami, dos en México y uno en Miami que salieron de Conecta Américas. A través de Conecta Américas ellos me escribieron que quieren tener este café en México o a través de la gente que tiene en Miami para otros países y estamos ahí en, son tres clientes que han salido de Conecta Américas. Conecta Américas.